¡Wosh! ¡Aaaaaaah! Acaban de empujarte de un avión en medio de los cielos de Brasil. No hay nada más que tú, tu paracaídas y el suelo debajo, que se acerca con cada segundo. ¡Ábrete, ábrete, tonta mochila! Por fin. ¿De pronto? ¿Te das cuenta de que te diriges hacia...? ¡Ay no! Caerás en el río Amazonas. No hay escapatoria. ¡Splash! ¿Estás en el agua? Cubierto con tu pesado paracaídas. Lo mueves a un costado. Estás desesperado por un poco de aire. Intentas comprender hacia qué dirección se sube, pero mientras intentas liberarte de la trampa del paracaídas, notas unos extraños movimientos bajo el agua. Una silueta oscura te rodea. ¡Ah! Espera. ¿Hay más? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cinco? Todo un cardumen y parecen demasiado interesados en ti. ¡Ay no! El miedo te paraliza. ¡Pirañas! Lo único que quieres hacer es gritar y escapar, pero espera, las pirañas son tranquilas e incluso un poco tímidas. Generalmente no atacan a los humanos. De hecho, sucede lo mismo que con la mayoría de los animales. Le temen más a ti que tú a ellos. Además, son más bien carroñeras, no cazadoras, así que no les interesas demasiado. Pero, si haces algún movimiento repentino, podrían entrar en pánico y querer averiguar qué sucede con sus dientes, claro. Algunas especies de pirañas incluso son vegetarianas. De todas maneras, no te ilusiones demasiado. Las que te rodean en este momento probablemente no rechazarían un buen filete humano. Así que intenta mantener la calma y muévete muy, muy despacio. Las pirañas de vientre rojo, la especie más peligrosa de todas, tienen un muy buen oído y reaccionan a los ruidos. Es así como localizan a su presa. El cardumen entero se comunica enviándose señales cuando uno de sus miembros haya una escena potencial. Intenta no gritar o te convertirás en esa escena. Las pirañas de vientre rojo no solo cazan cuando escuchan sonidos, también los producen. Si las molestas o se enfrentan con otro pez, ladran como un perro. Como si no fueran demasiado aterradoras de por sí. No te deshagas de tu mochila. Si hay algo en ella, intenta proteger tus manos y tus pies. Son vulnerables y fácilmente accesibles. Es probable que las pirañas los vean como blancos sabrosos. Su mandíbula es lo suficientemente fuerte como para destrozar los huesos, así que unos zapatos y guantes gruesos te vendrían bastante bien. Las películas suelen retratar a las pirañas como monstruos feroces con un enorme juego de sierras en lugar de dientes. Todos las hemos visto arruinar la diversión junto al lago en la pantalla del cine. De hecho, Hollywood se inspiró en Theodore Roosevelt. A comienzos del siglo XX, escribió un libro donde describía a las pirañas como el pez más feroz del mundo. Dijo que había visto como un cardumen devoraba a una vaca entera en cuestión de segundos. Bueno, es probable que no haya sido del todo así. Los estudios han demostrado que no es normal que los humanos u otros animales más grandes se encuentren con pirañas. Sí, sus dientes son ridículamente afilados y tienen un largo de unos 5 milímetros. Es normal que los animales acuáticos como los tiburones y las pirañas pierdan sus dientes. Los tiburones pierden de a uno, mientras que las pirañas reemplazan los costados enteros. También tienen una fuerte mordida. Y la razón por la que pueden lidiar con animales mucho más grandes que ellas es que no pierden tiempo masticando. A medida que cierran la mandíbula para morder, la comida simplemente se dirige a sus barrigas. Rotan, cambian de posición todo el tiempo, muerden a su presa y se turnan a una velocidad increíble. Así que si ves ese efecto similar al agua hirviendo, ya sabes que es sinónimo de problemas. Mega piraña, el antepasado antiguo de estos peces, vivió hace unos 10 millones de años y tenía una mordida ridículamente potente. Por ejemplo, la mordida del tiranosaurio solo era tres veces más fuerte. A pesar de haber sido mucho más grande que la mega piraña, que solo pesaba unos 10 kilogramos. Pero nosotros no somos parte de su dieta cotidiana. Las pirañas son propensas a buscar restos o un animal viejo o enfermo que no pueda moverse adecuadamente. Aunque espero que no estés cerca de sus huevos, porque no dudarán en usar sus dientes para protegerlos. Solo entonces, o si están famélicas, puede suceder que su ataque sea un poco extremo, como en la historia de Roosevelt sobre la vaca. De todas maneras, las investigaciones afirman que para lidiar con un animal como ese en 5 minutos harían falta unas 500 pirañas. Un número muy superior al de cualquier cardumen salvaje registrado. De hecho, el cardumen promedio suele tener unas 20 pirañas, así que necesitarían mucho más tiempo para devorarte. Prefieren aguas lentas, poco profundas y cálidas para relajarse y procrear. Así que si tienes la oportunidad, intenta moverte en aguas más profundas y frías, con corrientes más fuertes y rápidas. Ok, lograste escapar de las pirañas. Estás nadando, el río te lleva lejos de ellas y… ¡Ay no! Una aleta se dirige hacia ti. Como si el río Amazonas no fuera lo suficientemente aterrador, ahora parece que estás frente a un tiburón. Y no es cualquier tiburón. Estamos hablando del tiburón sarda, una de las especies más peligrosas. Pariente del tiburón tigre y el blanco. Además, tiene la mordida más fuerte de todos ellos. ¿Pirañas? ¿Qué es eso? Estos sujetos aparecen en muchas más películas que ellas. El tiburón sarda puede encontrarse en aguas dulces y saladas. Y adoran las aguas cálidas y poco profundas de los ríos. Así es, justo como esta en la que te encuentras ahora. No crían a sus hijos ni ponen huevos. Al igual que los mamíferos, sus cachorros nacen vivos. Por lo que prefieren los hábitats de agua dulce. Comen tortugas, aves, crustáceos y otros peces. Los que viven en África incluso atacan hipopótamos. Aunque en general no tienen mucha suerte contra estas bestias. No suelen ser tan quisquillosos a la hora de comer. Así que no creo que rechacen un bocadillo sabroso que nada en su dirección. Por más que lo único que quieras en ese momento sea catapultarte lo más lejos posible. Intenta mantener la calma. Es posible que el tiburón esté descansando después de haber comido mucho. Y que pase junto a ti sin ni siquiera una chispa de interés en sus ojos. Muévete lentamente, flota y vigílalo. Espera a que se aleje nadando. Ay no, tal vez el primero no quiera nada de ti. Pero el segundo se acercó un poco más de lo ideal. De acuerdo, cambio de plan. Estos tiburones prefieren las comidas fáciles que nadan hacia su boca. Y apreciaría mucho que no te defendieras. Así que haz exactamente lo contrario. Apunta a las partes sensibles, como los ojos, las branquias y la nariz. Sobre todo si tienes objetos afilados. Si estás en aguas poco profundas, adopta una posición defensiva y apóyate firmemente en el suelo. Presume todos esos movimientos que solías ver en las películas de artes marciales. Si hay arrecifes, rocas u otros objetos firmes a tu alrededor, apóyate contra ellos para que el tiburón no pueda sorprenderte por detrás. En aguas abiertas, lo ideal sería estar con alguien más para que puedan apoyarse contra la espalda del otro y cubrir todas las direcciones. ¡Bum! Le diste en el ojo. El tiburón se aleja sorprendido, pero no te relajes. Es probable que regrese en cuanto su ojo se recupere. Ahora es momento de dejar libre todo tu pánico y alejarte nadando lo más rápido posible para salir por fin del agua y escapar de todas las criaturas que acechan bajo la superficie. Sales a la orilla respirando agitado e intentas relajarte. Con suerte, lo peor ya pasó. ¿Acaso no has sufrido demasiado por un día? ¡Ay no! ¡Otro ruido! ¿Y ahora qué? ¡No!